Mezcla vinagre de manzana y miel. Nunca más querrá usar otros remedios. Si ya está entre 35 a 70 años, vea esto. Sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI. Les invito a suscribirse al canal y a compartir este video. El vinagre de manzana con miel se usa para tratar diferentes cosas de salud. Es uno de los mejores remedios naturales, más efectivos y seguros cuando se prepara y se toma correctamente. Eso se lo vamos a decir que desde el final del video, que vamos a hacer la preparación al final del video, le vamos a dar unas cuantas recetas. Vamos a darle de inmediato la primera receta, como hacerle una limpieza profunda al colon. Esta bebida ayuda a limpiar el colon en solo 4 días. Vea cómo se prepara esta bebida correctamente para hacerle esa limpieza profunda al colon, que tanto la necesita. También se recomienda cuando usted se va a hacer un examen de colon o cospía. Usted puede hacer esta bebida para que su examen le salga bien claro. Esta es una bebida que usted la va a tomar en ayunas solamente por 4 días a la semana. Simplemente, si desea volver a repetirlo, descansa una semana y vuelve y haga. Pero no lo haga por más de 4 días. La segunda receta es para la cistitis. La cistitis es una infección del aparato ordinario. El vinagre de manzana con miel puede ser eficaz para la cistitis. Y para la cistitis lo puede tomar a cualquier hora que usted desee. La tercera receta es para dormir como un pajarito. Dormir tranquilo. Un vaso de esta bebida de vinagre de manzana y miel justo una hora antes de ir a dormir. Puede ayudarle a mantener muy plácida y conciliar el sueño. Así que ya usted sabe, lo toma una hora antes de dormir. Como le dije al final del video, vamos a preparar como se prepara. La cantidad que lleva es muy importante. También la número 4 para los gases. Si usted sufre de gases, el vinagre de manzana y miel. Para los gases es muy efectivo. Pero en este caso, puede tomarlo después de la comida más pesada que usted come durante el día. Una sola vez al día, no más de una vez por cuatro días también. La número 5 es para desgrasar. Si está buscando perder peso, grasa abdominal. Este método natural se viene haciendo por muchísimo tiempo y funciona. Siempre y cuando lleve una dieta sana y saludable, acompañada de un poquito de ejercicio. También sirve para limpiar y depurar los intestinos. Esta bebida, como le dije, no la puede ceder por más de cuatro días. Porque puede provocar cansancio y tener malestares de estómago. Si usted gusta repetir la receta, debe esperar una semana más y lo hace por cuatro días consecutivos. Le dije en cada una de las recetas a la hora de tomarlo. Así que vamos a hacer la preparación de inmediato. Hace esta preparación, es lo más fácil. Te va a tomar un vaso de agua. Este es un vaso normal. No lo llena hasta arriba. Y va primero a ponerle el vinagre de manzana. Recuerde, no me pregunte si es vinagre blanco o de otra no. Debe ser vinagre de manzana. Puede usar el color que usted quiera, pero vinagre de manzana. No más de una cucharada. Esa es la cantidad recomendable. ¿La ve ahí? La ponemos. Ahora agregamos la miel. La miel debe ser pura, 100% pura miel de abeja. Como la ve ahí, eso es lo que va a hacer. Yo almocha miel que son azucaradas. Y eso no funciona. Ahí tenemos una cucharada también. Es una bebida bien plácida de tomar. Bien buena. Y listo. Esto es un remedio excelente. Como le dije, no lo tomé por más de cuatro días. Le dejo todas las informaciones en la descripción del video. Ahí la va a encontrar si no entendió alguna palabra. Porque a veces hay personas que no entiendan alguna palabra. Como lo ven todas las personas de diferentes países. Y todos tenemos diferentes costumbres. Pero eso no es nada. Somos todos hermanos. Así que. Si a usted le pareció interesante este video. Compártalo. No olvide compartirlo. También dígame cuál de las recetas le gustó más. Y si usted está usando vinagre de manzana con miel. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Aquí le dejo tres videos de lo más nuevo y relevante del canal. Y el logo del canal. Para si no está suscrito. Se suscriba y forme parte de esta gran familia de remedios naturales. Adiós mis amigos. Adiós mis amigos.